Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque lo más nuevo de Aston Martin se va a revelar para la próxima versión 2023 del Pebble Beach Concourse de Elegance y bueno, como sabemos será el próximo día 18 de agosto cuando se descubra la identidad del nuevo coche de la marca automotriz británica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la marca automotriz británica Aston Martin no quiere perderse esta nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week porque pretende celebrar su cumpleaños número 110 por todo lo alto al llevarse a Estados Unidos una alineación de coches en la que no van a faltar sus últimas novedades incluyendo el valor de versión limitada y bueno, no solamente eso sino que además aprovechará la ocasión para mostrar al mundo su nuevo lanzamiento una primicia de la que aún no se reveló muchos detalles y bueno, lo único que se sabe es que el automóvil se va a revelar para el próximo día viernes 18 de agosto en el evento de Quali a Motorsport Gate Green y bueno, allí se va a dar a conocer una primicia que va a estar acompañada de modelos como el DBX 707 que es el todo camino de los 707 caballos de fuerza que está causando furor entre muchos de los clientes de la entidad automotriz británica que guarda con los brazos abiertos a la novedad por la firma inglesa y bueno, si bien podría tratarse del primer coche totalmente eléctrico de Aston Martin se decanta por otra opción porque este tardará unos años en llegar al mercado de modo que es una versión descapotable del DBX 12 que podría poseer mucha papeleta y bueno, Pebble Beach siempre ha sido uno de los eventos más importantes del año pero este año tenemos una importancia aún mayor para Aston Martin ya que celebramos nuestro 110 aniversario con una exhibición de nuestro nuevo modelo más impresionante incluyendo la presentación mundial de uno de ellos además de celebrar las nuevas incorporaciones a nuestra gama también estamos ampliando también estamos ampliando límites de la tecnología digital para ofrecer una visión de nuestro futuro a través de una experiencia de realidad virtual inmersiva llevaremos a nuestro cliente de forma virtual al interior del habitáculo del Valhalla consiguiendo que puedan apreciar mejor que nunca este coche único centrado en el conductor y con unas prestaciones de élite eso señala Renato Visignani quien es el director de marketing y comunicación global de la compañía automotriz británica y bueno, como sabemos lo que sí está confirmado es que el Aston Martin Club 1913 va a volver a cobrar especial protagonismo a lo largo de la calle 18 del Pebble Beach Golf Link y bueno, el Hospitality de Lujo va a poseer una exposición en el que los principales actores serán los Aston Martin Valour el DB12, el DBX707 y el Monoplaza Fórmula 1 AMR23 aparte de disponer de un estudio especial Q by Aston Martin en el que los clientes podrán configurar el automóvil de su sueño y bueno, también se van a ofrecer pruebas de conducción del recién estrenado modelo de V12 y de este referido todoterreno a la vez que los invitados podrán disfrutar de la nueva Valhalla VR Experience y bueno el evento de Pebble Beach también va a suponer el debut en Estados Unidos del ya mencionado Valour un coche con motor delantero tipo V12 que presume de una caja de cambio manual de 6 marchas tracción trasera y más de 700 caballos de fuerza es decir, toda una rareza hoy en día su producción estará limitada a tan solo 110 ejemplares todos ellos ya están agotados con las primeras entregas planificadas para principios del año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao